Mi amor, Rogelio, he pedido a Dios por tu vida y felicidad antes de saber quién eras. Y Dios ha sido tan bueno que nos permitió conocernos en el momento perfecto de Él. Y ahora ha llegado el día que unimos nuestras vidas en donde nuestros caminos ahora se vuelven uno solo, siempre caminando con Dios en medio de nosotros. Con la ayuda de Él quiero darte siempre mi amor, apoyo, alegría y tu mejor compañía. Deseo que nuestro matrimonio sea bendecido, esté lleno de amor y felicidad y fortalece en los momentos más difíciles. Te amo mi amor. Que este día sea inolvidable para los dos. Gabriela, mi amor, mi vida, el haberte encontrado y que hayas entrado en mi vida ha sido una gran bendición de Dios. Y eres la parte de mi vida que hacía falta. Prometo reír contigo, acompañarte en los momentos difíciles y crecer juntos todos los días de nuestras vidas. Prometo reír contigo, acompañarte en los momentos difíciles. Prometo reír contigo, acompañarte en los momentos difíciles. El matrimonio es un signo del amor de Dios. Felicidades a los contrayentes que tengan una vida matrimonial feliz y que Dios siempre los acompañe y los proteja. Vamos a brindar por la felicidad de Rogelio y Gabriela Inés. Que Dios los bendiga. Salud. 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 Música Yo Rogelio te acepto a ti, Gabriela Inés, como mi esposa, prometo serte fiel en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, amarte, respetarte todos los días de mi vida. Yo, Gabriela Inés, te acepto a ti, Rogelio, como mi esposo, prometo serte fiel en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, amarte, respetarte todos los días de mi vida. Gabriela Inés, recibe este anillo en señal que te voy a amar y te voy a hacer fiel con la ayuda del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rogelio, recibe este anillo en señal que te voy a amar y te voy a respetar toda mi vida. Música 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 Música